Bienvenidos a una emisión más de Moni Angelitos. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por darle like, por compartir los videos, que con tantísimo amor les preparamos el señor productor y yo, y bueno, y Tey también contribuye con estar tranquilito. Y hoy tenemos un tema padrísimo que no se pueden perder, así que pónganse cómodos, tráiganse la cobijita o el ventilador, depende de dónde estén, que acá hace un calor de aquellos. Vayan por la comadre, la suegra, el vecino y vamos a ver. Bueno, hoy tenemos las tan esperadas predicciones del mes de septiembre. No lo puedo creer, ya estamos muy avanzados en el año. Este año se ha ido rapidísimo, nos han hecho acelerarnos mucho en cosas que a lo mejor no nos aventábamos a hacer y justo este mes es de eso. Este mes nos va a decir, pues, si tenías inseguridad, miedo, hazlo, con miedo, pero hazlo. Es momento de emprender el vuelo. Es un momento de que ya no nos podemos esperar a, ay, el mes que entra ahora sí con más calmita. No, este mes nos van a aventar al ruedo sin avisarnos. O sea, vamos a sentir un empujón y cuando nos demos cuenta ya estamos en medio, ya estamos en el escenario, ya estamos trepados en el avión, ya estamos con las cajas, ya estamos con el camión de mudanza, ya. O sea, este mes ya no puedes dejarlo para después. Es hoy, es aquí, es ahora. Entonces, ni tiempo nos va a dar de pensarle mucho. De verdad, la vida no nos va a dar chance de pensarlo, ¿ok? Por eso, este mes va a estar mucho con nosotros a Arcángel Miguel, que es el que nos da esa fuerza, ese valor, ese coraje, que nos hace sentir protegidos, seguros para no tener miedo. O si tenemos miedo, aventarnos, ser valientes. La esencia de Arcángel Uriel, que es el ángel de la sabiduría y el ángel psicólogo. Y la esencia de Arcángel Raciel, que es el de los karmas y los armas. Entonces, es momento de tomar al toro por los cuernos. Entonces, vamos a ponerle al difusor, que así es como le hacemos en cada sesión. ¿No saben qué rico huelen estas esencias? Y si quieren esencias de angelitos, no duden en adquirirlas en la página de Moni Angelitos. Ahí tenemos las esencias de los arcángeles y de las haditas. No se los pueden perder, sus pulsaditas de protección, esas les pueden ayudar mucho para tener el valor en este mes, para sentirse fuertes y para sentirse protegidos contra pensamientos negativos, saboteadores o emociones saboteadoras tuyas o de alguien más que permitas que te afecten. ¿No? Como el comentario que te hace, ay, voy a poner un negocio de, ay, no, ese negocio no pega. Fíjate que a un vecino le pasó y quiebra total. No, escuches esas cosas. Escucha tu corazón. Escuchen a su sabiduría interior. La intuición va a estar a todo lo que da. La luna de septiembre no es tan fuerte como las lunas de octubre. Pero si nos preparan, nos ponen muy intuitivos, muy clarividentes y nos ayudan a dar vida a lo que tanto hemos esperado, a lo que tanto se nos ha cebado, a lo que tanto se ha atrasado, nos van a acelerar para que suceda ya. Es un mes de mucha manifestación donde se van a materializar todos los pensamientos. Por eso tenemos que estar bien abusados con lo que pensamos, olvidarnos de pensamientos negativos. Es que en el pasado no me salió, deja atrás de pasar. Ya no eres la misma persona que hace tantos años. Así que si pasas por la misma calle, no te va a pasar lo mismo. Si pasas por una experiencia parecida, no vas a vivirlo de la misma manera. Porque tú ya no eres esa misma persona. Tú ya tienes más sabiduría. Para variar, es un mes donde puede haber noticias muy fatalistas. Que sí van a tener un pedacito de verdad. Que son para ponernos las pilas. Donde igual nos van a obligar a tener cambios muy fuertes. De verdad va a ser donde los negocios o empresas que se habían resistido a transformar sus productos en productos más amigables con la madre tierra. O que temían que ciertos descubrimientos científicos que ayudaron a conservar a la madre tierra terminaran con otros productos que son súper dañinos para la madre tierra. Y no va a haber de otra más que esas empresas se adapten. Y entonces resurjan con productos que sí son buenos para la madre tierra. Porque puede empezar a haber ya como alarmas de aguas con el agua. Aguas con la electricidad. Aguas con, ¿no? Entonces puede haber como noticias muy fuertes de va a haber un apagón o no va a haber agua o cosas así. Entonces sí nos podemos preparar juntando el agua de lluvia. O empezando a ahorrar más el agua en casa. Siempre teniendo agua de reserva. Siempre tener una lámpara. Comida que se pueda preparar sin que se tenga que cocinar. O que es solo con gas, ¿no? Cositas así sí hay que estar preparados. Pero tampoco va a ser así tan extremista aún. Pero sí es un jalón de orejas como para que nos pongamos las pilas. Los animalitos, como siempre, la naturaleza nos va a hablar con sabiduría. El comportamiento que los animales empiecen a tener nos va a avisar de cosas que se pueden venir. No veo como de esas tres naturales meramente alarmantes. Pero sí se van a hacer presentes. Se van a hacer presentes el aire, el fuego y la tierra. El agua también. Pero el agua ya va a venir en menos, siento yo. Pero la tierra va a estar más fuerte. Entonces, sí se puede presentar temblores, sismos, grietas, descubrimientos debajo de la tierra, descubrimientos debajo del mar. Entonces, bueno, todo eso va a ser bueno. Acuérdense que estas cosas van sucediendo desde principios de año, pero se van, ya la sabía yo, anunciaron las predicciones anuales. Y en cada mes nos van dando un poquito, pero en este mes se van a ver más tangibles, ¿ok? Bueno, una guerra que había, se había como calmado, como que este mes puede que repunte, pero como para hacer ya de plano un cambio muy fuerte, que también puede ser como muy alarmante, pero también, o sea, hay que ver la foto completa. No sé qué, con lo que se dice en las noticias, con opiniones, con mercadotecnias de ciertas ideas políticas, sino más bien ver la realidad, estudiar bien, leer bastante, irse con expertos para entonces ver de verdad el panorama completo y no asustarnos porque este mes no podemos estar estresados porque ese estrés nos puede sabotear muchas cosas. Y acuérdense que estamos en un mes de materializar. Entonces, todo, todo cambio, toda experiencia que estemos viviendo siempre nos va a ayudar a crecer. Por eso siempre tenemos que aprender a sacar la luz de la sombra, aprender. Siempre cada experiencia va a llegar a nuestra vida para enseñarnos algo. Cada emoción nos va a enseñar algo y los pensamientos no nos controlan. Nosotros podemos observarlos y aprender, ¿sí? Acuérdense que lo único que podemos controlar o trabajar en es nuestros pensamientos, emociones y acciones. Eso es lo único que nos podemos hacer responsables. De lo demás, no. Pero también, si lo que se anda escuchando alrededor, noticias, opiniones, creencias o ideas de otros, acuérdense que ustedes son los dueños del velero. Ustedes son dueños de su velero y ustedes pueden mover las velas para que todo eso que se esté escuchando alrededor, ustedes redirigirlo y los impulses, sea un impulso para llegar a donde ustedes quieran. Y no sea un saboteo para llevarlos a la deriva en el mar, en el medio del mar. No. Ustedes pueden manejar sus velas. Si bien no pueden controlar los pensamientos o las creencias o las noticias o lo que está sucediendo en el mundo, pero ustedes sí pueden manejar sus velas para aprovechar. Siempre aprovechar todo lo que está sucediendo como un impulso bueno o un impulso positivo para avanzar rápido. Hace sus proyectos, ideas y sueños. ¿Ok? Entonces, bien importante mantenernos bien. No tanto como positivos, así como que hacer que no pasa nada. No, ser realistas, pero tomar lo mejor, aprender y avanzar. ¿Ok? No caer en miedos, en temores, en pánicos o en creencias falsas. ¿Ok? Bueno. A nivel espiritual, los angelitos dicen, visualiza exactamente lo que quieres. El éxito está garantizado para ti si lo aprovechas. Si aprovechas esta vibración. Entonces, estas visualizaciones, los angelitos nos las recomiendan hacer todos los días con los ojos abiertos. Que te concentres en una pared lisa, no quiere decir que tenga que ser blanca, puede ser de color, pero que no tenga cuadritos o adornos, que no te da tapiz, para que no te distraigan. Simplemente te concentras en un pedacito de esa pared, que aquí hay un cuadro que no hay problema. Tú concéntrate en el pedacito que está libre. Imagínate que es la pantalla del cine donde vas a proyectar la película de tu vida ideal y perfecta. Te recomiendan que antes relajes tu cuerpo haciendo respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca, pausadas, que se relaje bien tu cuerpo, estiras la espalda, relajas hombros y piernas. Puedes poner tus manitas sobre las piernas y entonces te imaginas o piensas en tu vida ideal y perfecta. Aquí Teddy me está dando besitos en las piernas. Entonces, te imaginas todo padrísimo y al final dices, gracias universo, porque he hecho ese hecho. Está aquí y ahora agradezco mi buen trabajo mental. Punto. ¿Sale? Todos los días, cinco minutitos, todo el mes, ¿ok? A nivel emocional aparece Ivonne, dice que nuestras mascotas, las que hayamos tenido, las que tengamos o las que vengan en este mes, nos van a traer muchos milagros para nosotros, para nuestros seres queridos, pero también nos van a demostrar mucho afecto y mucha gratitud por todas las obras buenas que hemos hecho con ellos, por todo el amor que les hemos dado, ¿ok? Los que no tengan mascotas o no hayan tenido animalitos que se acerquen a sus casas, que las aves, que la mascota, el vecino se acerca muy, muy amoroso contigo. Bueno, es una señal de que vienen milagros para ti también. A nivel mental aparece el ángel de la justicia y dice que recordemos que la justicia de los humanos es una muy basada en el ego, en el juicio, en el prejuicio, en el castigo. Dios es puro amor, no nos castiga jamás, jamás, es un amor incondicional. Entonces, Dios no se puede poner del lado de un hijo y en contra del otro, no puede porque nos ama demasiado. Entonces, lo que Dios creó es la ley de causa y efecto. Entonces, aquí nos dice que todo lo que damos regresa multiplicado por siete a nosotros, tarde o temprano, por otro lugar, en otro momento, tal vez cinco años después, tal vez en un momento que ni siquiera lo esperamos, pero regresa multiplicado. Entonces, tú concéntrate a dar lo mejor de ti, alejarte donde no es bueno para ti, no sembrar tus semillas en el concreto, ahí no va a dar semillas, no va a dar frutos, perdón, tus semillas. Y entonces mejor tú aprender a estar en los lugares que son mejores para ti, rodeado o rodeado de las personas que estén vibrando como tú y listo. Y la justicia divina actúa solita. En el tarot angélico dicen aguas con los celos, puede haber malos entendidos o muchos celos de pareja o de amistades. Tengan cuidado, tengan buena comunicación, no den por hecho, es que yo creo que tú crees, no. Hablen, oye, ¿sabes qué? Yo con esta situación me sentí inseguro, insegura, esta persona se me hace así lo máximo, yo me siento menos y entonces por alguna razón siento que te puedes fijar en esa persona. Discúlpame, por favor, no te quiero faltar al respeto porque los celos son una falta de respeto muy grande. Entonces, como hablarlo, conversar, ¿no? Necesito que me ayudes, ¿cómo me puedes ayudar para no sentirme así? ¿Qué me puedes decir? Y listo, la otra persona no se siente atacada, no la estás, no la estás prejuzgando y listo para evitar, porque dice que puede haber separaciones por celos, ¿ok? Tanto de pareja como de amistades o de trabajo y así, los tengan mucho cuidado. Dicen también que puede haber nuevos amores para las personas que están solteritas, entonces, por favor, permítanse dar y recibir amor, no estén así como todos a la defensiva, ¿ok? Lo que vivieron en el pasado no tiene que pagarlo el que llega, ¿ok? Lo del pasado fue para aprender y lo que llegue, pues, son los frutos que tanto cosechaste, ¿sí? Dice que puede haber pequeñas interrupciones, por favor, no se me estresen si se interrumpe un pago, si se interrumpe un proyecto, si se interrumpe un embarazo, si se interrumpe algo. Puede ser que en ese momento no sea el mejor momento para que suceda, pero sí va a suceder después y va a continuar, entonces, tranquilos, no se me estresen por adelantado. Hay que hacer las cosas directamente y evitar intermediarios justo porque basta mucho el tema de malos entendidos, entonces, mejor hablen las cosas directo. También habla de que pueden llegar cosas de fuera que no porque sean diferentes o nuevas les vamos a tener miedo porque sí van a convenir. De fuera puede ser otra casa, otro trabajo, otra ciudad, otro país, una actividad nueva. No hay que rechazarla así de buenas a primeras. Otra vez vuelven a decir los anclitos que se pueden detener proyectos, cosas, ideas y demás, pero nada más van a ser para hacer ciertos ajustes, ciertos cambios que sí nos van a llevar al éxito. Dice que va a haber mucho enamoramiento. Si las parejas están comunicando correctamente, puede haber como mucha pasión, mucho amor o las personas que estén solteritas pueden encontrar al de One o la de One este mes. ¿Ok? Bueno, vámonos ahora sí al difusor antes de irnos a las predicciones por cada parte de nuestro planeta. Fíjense que en la velita nos dicen que van a estar muy abiertos todos los caminos. No va a haber obstáculos. Aunque sí puede haber retrasos porque no va a ser el momento. No es que... Acuérdense que los retrasos no existen. Siempre estamos funcionando en tiempos divinos y perfectos. Todo sucede en el tiempo perfecto. Así como una mariposa no sale el capullo hasta que ya está lista y un pollito no sale del huevo hasta que no está listo. Pues igual, así en nuestra vida. Pero a veces nosotros pensamos que si no pasa en la fecha que nosotros pensamos que es la correcta, entonces ya se atrasó. ¿Ok? Entonces puede ser que las fechas que nosotros propongamos este mes no sean las que allá en el universo tienen para nosotros. Pero no, por eso quiere decir que no va a suceder. Entonces, abusados. ¿Ok? Dicen que mucha gente va a estar esperando que cosas sucedan y van a estar como detenidos, como volteando a ver a que algo llegue, algo suceda. Si hacemos eso, se atrasa. O si insistimos o forzamos a que suceda antes, se atrasa. El secreto es que tenemos que estar en el aquí y en el ahora, hacernos presentes, respirando profundo, observando nuestro entorno y agradeciendo todo lo que sí tenemos. En vez de estar pensando en lo que nos falta para que todo se acelere. ¿De acuerdo? Me dicen los acritos que con una letra H y una letra A, a través de un intermediario S, puede haber alianzas importantes para combatir un conflicto o una guerra. ¿Sí? Puede ser un conflicto en términos económicos o políticos que se puede solucionar para que no se haga más grande. Me vuelven a mencionar temas con recursos naturales que se van a hacer acciones fuertes, pero que va a ser a partir de ahí, de verdad, si vienen más cambios positivos y hasta nos van a mejorar la salud. Estos nuevos productos amigales con la naturaleza. También nos dicen que me aparece la presencia de muchos ángeles ayudando mucho a una mujer a traer respuestas bien buenas en temas de salud. Y me muestra la letra F y la letra M. En el presente, pues, dicen movimiento de tierra que puede mover agua también. Cuestiones de viento fuertes, ¿sí? Pero todo eso va a ser para limpiar. Nos van a limpiar mucho. Va a haber hallazgos arqueológicos bien interesantes, que a lo mejor al principio no se va a correr tanto la voz, pero después sí. Y va a ser súper, súper interesante. Va a estar muy padre. En temas de dinero, veo modificaciones en la economía mundial para viento. Como nuevas herramientas económicas que nos van a ayudar mucho para que las monedas se estabilicen y no estén una altísima y la otra súper baja, sino que pueda haber más equidad en las economías. Bueno, vamos a ver ahora sí qué nos dicen para cada parte de nuestro planeta precioso. Entonces vamos a empezar con Sudamérica, que fíjate, brinca una cartita luego, luego. Y dicen los angelitos cubriéndolos de bendiciones. Dicen que viene un milagro o el remedio adecuado y eficaz. Dicen también que vienen buenas noticias donde se van a tomar decisiones arriesgadas para bien. Eso va a ayudar mucho a la economía. Dicen que van a rechazar intermediarios de otros países que van a querer entrar de metiche. Sobre todo uno que es muy ambicioso y quiere poder, ¿qué dinero? Dicen que ya se ha aprendido el pasado y no se le va a permitir que entre ahí de metiche. Dicen que una persona sí va a actuar de buena fe, viene mejor a economía, pero sí la gente va a estar muy apasionada por este tema. No caigan en pánicos o en pensamientos negativos, ¿ok? Vámonos ahora con Centroamérica y las islas que están por ahí. Dicen, por eso hablo de las islas, porque sobre todo una isla va a ser muy beneficiada. Dicen los angelitos que es una isla como que pertenece más a América del Norte, por ahí, pero que se encuentra por América del Sur. Dicen que viene el remedio adecuado y eficaz. Con respecto a una persona que es muy recelosa, muy envidiosa y así, ¿no? Dicen que un hombre en el poder cae, alguien que se pensaba que en la vida iba a caer, pues cae y se separa de su puesto político o económico. Y bueno, por eso es el remedio adecuado, dicen los angelitos. La solución, esto incrementa a economía, trabajos, van a surgir nuevos trabajos. Sí va a haber como gente que se va como a poner muy triste, gente que le va a dar celos o coraje, ¿no? Pero la verdad es que sí es el remedio adecuado y eficaz, dicen los angelitos. Porque dicen que una, que esta misma persona por odio, por rencor puede actuar con malas intenciones, pero no, no, no va a causar ningún problema. Dicen los angelitos que gracias a los esfuerzos realizados se van a obtener mejores resultados de lo que se esperaba. Vámonos con América del Norte. Qué bueno, ahí lo que va a preocupar es que sí, en lugares donde siempre había como, se mantenía más frío todo el año o que había glaciales. Puede ser que se derritan un poco, pero con temas del agua, pues va a ser bueno. Pero temas de fauna no va a ser tan bueno. Pero bueno, ahí van a interferir nuestros grandes científicos para ayudar. Fíjense, dicen que una persona va a estar como bien abusiva, pero vienen intercambios, unión de países, de economías, vienen cosas buenas de intercambios, súper buenas, ¿eh? Como que América del Norte va a estar haciendo nuevos convenios de comercio, cosas así, que va a ser muy bueno. Dicen que en el paraíso para Norteamérica, en general, como cosas buenas. Sí dicen que, pues, hay un hombre que va a estar como, híjole, como muy enojado, ¿no? Pero dicen que perro que ladra no muerde. Y, por otro lado, una mujer va a estar súper activa, ayudando mucho, mejorando muchas cosas. Se van a dar muchos cambios. O sea, va a haber gente que se va a estar cambiando de casa, de trabajo. Va a ser muy bueno estos cambios. Separaciones por cambios que van a traer cosas muy positivas, ¿no? Que antes de estos cambios había como muchos obstáculos. Y después de estos cambios o separaciones se dan cambios bien positivos. Aguas con noticias alarmantes o cosas que van a estar diciendo las personas. No se alarmen por eso, ¿ok? Vámonos con nuestros hermanos de Europa. Fíjense que como que veo que va a haber como un escándalo religioso. Pero esta vez no va a tener que ver con la religión católica. Sino con otra religión. Y va a ser así un... Sí, va a ser un escandalazo. Porque hay muchos famosos que son de esa religión, pertenecen a esa religión. Y sí va a ser como un escandalote. Bueno, dicen los ángeles que los sueños y los deseos se cumplen para nuestros hermanitos europeos. Buenas noticias que así como que salvan, como que salvan emocionalmente. Los hacen sentir muy bien. Luego de que había habido problemas para poder concretar cosas. Estos pequeños problemas se resuelven. Así que no hay que estar tan preocupados. Nuestros hermanitos de Europa pasaron por una época karmática. Pero salen ahora hacia una etapa bien darmática. Con respecto a conflictos, luchas por poder, problemas, ¿no? O guerra. Aquí sé que vienen solución de problemas, acción continua y sin obstáculos. Mejora situaciones. Y dicen que viene una muy buena noticia. Donde algo ya por fin se concreta de forma bien positiva, ¿ok? Eso me da mucho gusto. Vámonos ahora con nuestros hermanitos de Asia. Que van a estar, híjole, poniendo mucho el ejemplo en temas de mejoras de tecnología. Y de productos que van a ayudar más a mantener nuestro planeta Tierra más tiempo. Dicen que también van a estar haciendo muchos intercambios económicos, comerciales, ¿no? Como que un hombre que se rige por el buen corazón, que actúa de buena fe y que además es sobresaliente. O que la gente lo quiere. Pues va a actuar súper, ¿no? Pero también aquí los angelitos me dicen que puede haber confrontaciones que causen una separación. Y alguien haga un coraje muy grande. Puede haber una mujer muy desilusionada con esto. Pero dicen que viene el remedio adecuado y eficaz con esa situación. Aunque sí va a afectar un poco la economía a principios de mes. Y como que no se va a encontrar rápido el remedio. Pero va a haber una propuesta de fuera. Otro país o algo así. Como por eso dicen un convenio económico que los va a ayudar a salir adelante de esta situación. Vámonos con nuestros hermanitos de África. Vamos a ver qué nos dicen para ellos. Donde viene nacimiento de cosas nuevas para ellos. Bueno, pues dicen que vienen nuevos trabajos. Aumento de los ingresos luego de haber pasado por una etapa de desarmonía. Por un conflicto que hubo. No sé si una pequeña guerrilla o un conflicto entre los mismos países en África. Pero dice que se sale adelante de esa situación sin ningún contratiempo o dificultad. Viene el paraíso para nuestros hermanitos de África. Van a estar brillando mucho y destacando mucho en varios aspectos. Si dicen que hay una persona que va a estar como muy celosa y muy chantajista o manipuladora. Pero no va a lograr nada. No va a lograr el conflicto, ¿no? Como que alguien va a querer alborotar gente, pero no va a poder. Bueno, y vámonos al resumen de este mes. En resumen dicen los angelitos que hay que concentrarse en solo lo que sí queremos que pase. No hay que estar pensando y preocupándonos por adelantado por cosas que no van a pasar. La mayoría de las veces nos preocupamos por cosas que ni pasan, ¿ok? Nos vienen abusados con eso. Y el regalo que nos dan. Dicen que nos dan los angelitos mucha luz para empezar nuevos proyectos. Dicen que vienen buenos tiempos para nosotros. Que el cielo nos va a estar ayudando. Dios va a estar muy presente en cada uno de nosotros. Y nos van a estar guiando con despreocupación y alegría. Que regalo tan hermoso nos dan para este mes. Así que yo les auguro un mes muy bonito, lleno de bendiciones, de mucha salud, de mucha paz, de abundancia, mucho amor. Recuerden que nunca, nunca estamos solitos. Siempre estamos acompañados por un montón de seres de luz que nos guían, nos acompañan en el nombre de nuestro Padre amoroso. Que siempre, siempre está dentro de nosotros, en nuestro corazón. Y lo más importante es que yo los amo mucho con todo el corazón. Y que nos vemos en la próxima. Tenemos las predicciones del... Ay no, 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 no.